Y a veces pienso que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo Alguien sobra a ti mi frase Y te amé mucho más Estamos en acción No te desesperes No existe la razón No te desesperes Estamos en acción No te desesperes No existe la razón No te desesperes